Y hola que tal mis laguneros, estamos aquí en un nuevo video, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Así es que comenzamos con la noticia del día y es que Santos anunció a su segundo refuerzo para esta apertura 2019. Así es amigos, Santos Laguna ha anunciado a través de un comunicado de prensa en redes sociales a su segundo refuerzo de cara a la apertura 2019. Se trata del mediocampista uruguayo Fernando Gorirán quien llegará en transferencia definitiva procedente del Ferencvaros TC de Hungría. Este fichaje ya se los habíamos adelantado pero por fin se hizo oficial. Fernando Gorirán nació el 27 de noviembre de 1994 en Montevideo, Uruguay. Se desempeña como centrocampista y tiene 24 años de edad y es de perfil derecho. Comenzó su carrera en 2014 con River Plate de Uruguay siendo transferido al conjunto de Kferingvaros de Hungría en 2017. Donde consiguió el título de liga en la última temporada y fue reconocido como el mejor jugador. A nivel de selección en 2015 formó parte del representativo Charrua Sub-22 que llegó a la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto. Es un futbolista que destacó por su movilidad, dinamismo para generar juego, liderazgo y capacidad para el golpeo de balón. Fernando Gorirán portará el dorsal 11 y se une a su compatriota Octavio Rivero como los primeros refuerzos santistas para el siguiente torneo.